Un pastor de Brasil se quita la vida. Este 12 de diciembre del 2017, su nombre era Julio César da Silva. Él era originario de Brasil. Él era expresidente de las Asambleas de Dios de Brasil. El pastor Julio César da Silva dejó escrita una carta. Antes de tomar la decisión de privarse la vida, el pastor Julio escribió, No importa lo que hagas por ellos. Nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños, etc. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós ni muchos menos gracias. El ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor, ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirán que estás en pecado, si te va mal en las finanzas dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían dirán que tus hijos son demonios o que clase de padre eres. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Estas fueron las palabras del pastor Julio César da Silva, antes de quitarse la vida frente a tal cruel dolor que padecía. Es una triste noticia hoy de esta historia. Pero hermanos hagamos conciencia y oremos por nuestros pastores. Ya que no sabemos por qué pruebas o necesidad están pasando. Y dejemos de criticarlos al contrario hagamos como dice la Biblia. Noroeste juzguéis, para que no seáis juzgados. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bendiciones. Aún los busques tu hermosura. Porque no hay nadie como tú. Quiero vivir eternamente adorándote a ti. Estar pensando día y noche en tu belleza señor. Es que yo anhelo vivir. Solo pensando en ti Es que te amo mi Señor Sin ti no puedo vivir Quiero vivir eternamente Te adorándote a ti Estar pensando día y noche En tu belleza mi rey Es que yo anhelo vivir Solo pensando en ti Es que te amo mi Señor Sin ti no puedo yo vivir